¿Qué tal? ¿Cómo anda la banda? ¿Hoy Rudy la pone? El día de hoy, amantes del anime, estaremos reaccionando al capítulo 12 de Mushoku Tensei. Un final que calculo que todos estábamos esperando, por lo menos este capítulo lo estuve esperando muchísimo, estuve muy emocionado y fue justamente un capítulo muy emocionante. A que si, Yoku, ustedes, no me pierdo ni un minuto. Y bueno gente, ya saben que la opinión y la pregunta del día estará al final de la reacción y no te olvides de pasarte por mi canal de Twitch para que veas esta reacción que estuvo muy buena, sin ningún tipo de filtro ni censura, donde aquí abajo te estaré dejando el link. Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos. Te quiero transmitir el capítulo, por fin, el día tan esperado. Ay, te lloran. No, vete. ¿Serios? Y sí, obvio. Tiene el pelo blanco. Ah, claro. La conocía cuando era chiquita. Ay, estoy tan emocionada. Oh, sanando heridas. Dios es grande. Este momento glorioso. No, no la puso todavía, no la puso. No, no la puso. Vamos, vamos, Rudy. Vamos, Rudy. Vamos, Rudy, carajo. Pero preocúpate por vos, no te preocupe por ella. No, no la puso todavía. No, no la puso todavía. Estaba emocionada. Bueno, yo también. No. No, Rudy. No, no, no. No, Rudy. ¡No, Rudy, no! ¿Lo dropeamos de una? ¡No, amigo, no! Capaz que le aprieta el pantalón algo Puede ser, amigo, no puede ser, boludo No creo, encima que me he puesto Elegante y todo para que... Por el momento este y... ¡No, no, no, no! ¡No! Ay, no sé si perdonarlo Bueno, ella como que le tiene paciencia a Sylphie Ese es el toque que tiene ella Oh, le va a contar ¡Oh! ¡Qué abuso! ¡Ah, claro, sí me acuerdo! ¡Claro, de la primera temporada! Pero no la va a poner Pero no la va a poner Aaaaah Oh, es verdad, que abuso, brudón. Y no la puso, no la puso, no. ¿Ahí está? Ah, no. Ah, no. Claro, pero ella que… Al menos, no sé, hacer una… Bueno, sí, la está abrazando, al menos. No me iba a ir al carajo, ojo. Uh, alguien lo va a ver. Mira, novia de la universidad. ¿Hay pulso todavía, hay pulso? Bueno, qué onda, gente. Como ven, soy Julián del futuro. Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar… No, de esa forma, si me quieren apoyar suscribiéndose, dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video. Y bueno, eso, lo dejo con el video. Todavía respira. Todavía late. No. Claro, nada que ver. Infórmate, le dice. No, se ríe, la hija de puta. No, ya me cae mal. Me cae mal ahora. Me cae mal ahora, bro. Ahí está. Ahí está. Ahí está, bien ahí. Claro. Esta se piensa que los hombres somos… ¿Qué, boludo? Somos una máquina. Oh, mira. Grande, papi, grande. Qué grande, bro. Basadísimo, bro. Claro, ¿no? Como una princesita ella. A ver. El mío sí dice. Es verdad, se volvió mi ídolo ahora. ¿Será que le pasó también? Calculo. Calculo. Por eso como que se sintió identificado. ¿Ajá? Tiene una experiencia la princesita. ¿Qué está haciendo? Hacerle caricias. Hacerle caricias. No. Qué hijo de puta, ¿por qué lo decís así? Sí. Ah. ¿Qué? ¿Qué tenía que ver? Nada que ver, digamos, pero bueno. Qué hijo de puta. No. Qué hijo. Bien. No. No, no, no. no esos son amigos o sea que le va a dar prácticamente como cajón que no sirve además con eso no 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 le rompió el corazón a monedas para para el hotel ya ya me cambian los dos de nuevo ella no entendía y él fue muy sincero fue muy sincero de más digamos pero son buenos amigos buenos amigos la verdad muy muy bien lo hicieron no tú puedes ir tú puedes casi se confunde otra oportunidad más rudy le pone canada todo bueno y mira va con todo va con todo sirve que le quiere dar a escondidas lo quiere drogar ¿no? ahí vino está bien están teniendo una conversación tranquila nada bueno cojamos y no es un estimulante en realidad después no le va a funcionar creo vamos a ver bueno mientras cojan no se tomó todo no amigo encima le da permiso obvio pero qué pasa si no se le para no 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 están haciendo sentir todo no está a mí la cosa hasta a mí me late el corazón no me no 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 listo a ver listo no 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 puedo creer que me estoy emocionando por esto no 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 ¿De nuevo? ¿De nuevo quiere? ¿Un bañano? ¡No! ¡Claro! ¡Ahí supera el trauma! ¿Le va a servir? ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bien, brudú! Bueno, pero le han hecho algo muy importante. ¡Ah! ¡Bien ahí! ¡Bien grande! Así la tiene ahora. ¡Bien! 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 No, amigo! ¡Nooo, mira ese final! Ahora van a bad hacer una fábrica de conejos, o algo, ¿no? Bueno, como ven ya nos sacamos la camisita de Finos porque ya pasó lo que tenía que pasar, ya nos tranquilizamos, ya bajamos un cambio. La verdad se hizo sufrir bastante este capítulo, no esperaba que pase todo eso. Me esperaba más a que pase algo ya directamente trágico, algo ya tirando para la segunda parte, pero no, no mostraron nada, no nos dejaron nada, que sí me parece súper raro. Pero primero vamos por las partes de romance que hubo, por así decirlo. Sí, fue romance, la verdad. Fue lindo, la verdad, ver una parte como un poco cariñosa de Mushoku ya que no estamos acostumbrados a nada de esto. Por eso es que justamente me parecía súper raro todo. Me parecía que no, digamos, o sea, se nota que nos están mintiendo en la cara, pero fue lindo ver a Sylphie que apoyaba a Rudeus. Y lo principal que destaco es que el primo, que es de Rudeus, se supone no, se puso al lado de Rudeus porque entre hombres prácticamente entendemos lo que le pasó a Rudeus. Y prácticamente le puede pasar a cualquiera de los hombres que estén viendo ahora. Es raro que pase, pero sí, no es algo sencillo que digas, bueno, es algo para reírte y listo, como hizo la princesa, ¿no? Justamente no lo entendía ella, que sí, yo pensaba que lo hacía por hijita de puta nomás. Y después, bueno, que terminó ayudando a Sylphie. Eso fue lo que más me encantó, que ayuden a Sylphie para, bueno, para que pasen las cositas suculentas. Pero se pudo, se pudo. Eso es lo importante, eso es lo que nos emociona a todos, lo que nos pone muy contentos. Y bueno, al final me pareció súper raro todo. O sea, me ven cara de estúpido. O sea, se nota que nos están mintiendo en la cara, ¿entienden? También se nota que es obvio de que va a pasar algo malo, ni bien comience la parte 2. Estuvo muy lindo, el capítulo muy bello. Nos pintaron toda una historia que nos podemos ya imaginar a un Rudeus haciendo una fábrica de conejos, digamos. Y no, no va a pasar eso, digamos. De seguro no va a pasar, por más que no me spoleen, obviamente, desde ya les voy diciendo, por favor. Ni me quiero imaginar, porque la verdad va a ser algo duro de ver. Pero bueno, vamos a esperar con ansias nomás. Y a esperar nomás qué es lo que nos va a traer esta segunda parte. Y ya saben que se pueden suscribir y dejarme un gran me gusta si es que les gustó la reacción. Y por las dudas les comento que el martes estaremos reaccionando al final de la miope, para los que se quieran pasar. Hoy estuvimos también en directo reaccionando a Mushoku, si es que también se quieren pasar a verlo sin ningún tipo de censura ni filtro. Donde estuvo bastante interesante el stream y la pasamos muy bien. Y bueno gente, con eso ya dicho, nos vemos en el próximo anime. Chau chau. Chau.